todo este maravilloso escenario es la costa de bávaro y punta cana desde donde es posible disfrutar de inolvitables excursiones durante todo el año dicen que en el mar la vida es más sabrosa y a esa expresión sabes que yo le creo les parece si nos vamos al agua y nos fuimos al agua de la mano de hispaniola cuar y de adventure encima de un lujoso catamarán para conocer las múltiples opciones que es posible realizar cuando se visita esta zona turística nosotros intentamos hacer tours customizados y una experiencia ajustada acorde al tipo de grupo y una experiencia caribeña durante esta travesía se viven tres enigmáticos momentos lo que hace que el trayecto sea más ameno y placentero primera parada en el arrecife para hacer snorkel que es donde estamos ahora la segunda parada es de regreso en la playa de los cocos que es una playa desierta y la tercera en un lugar que llamamos las piscinas naturales así que nos detuvimos en nuestra primera parada contemplando los múltiples y coloridos arrecifes de coral llamados cuernos de ciervo y es que debajo del mar y en su estado natural existe un mundo impresionante que permite que más vidas marinas existan en estas costas un sinnúmero de peces que nunca pensamos que lo íbamos a tener en esta zona por ejemplo tenemos sargento mayor muchas aves rubias diferentes especies de peces loros tenemos el pez doctor es algo inimaginable otra gran experiencia fuera de visualizar tortugas marinas verdes y es que resulta difícil de creer que en plena playa de vivijagua residan decenas de estas la fundación ecológica los arecifes de bávaro trabajan para la preservación y conservación de las mismas para que juntos conozcamos toda la riqueza se concentra en república dominicana vive la experiencia que te brindan estos mares caribeños a bordo del catamarán y en medio del mar se hace un espacio para almorzar con productos propios de la zona pescados y mariscos y es que el crecimiento a nivel turístico de este destino va en aumento con el paso de los años bueno el crecimiento a nivel turístico ha sido estos últimos años ha sido muy prometedor muy prometedor hemos tenido todos los años hemos experimentado entre un 10 y un 15 por ciento de aumento de aumento de visitantes además no podía dejar de lado un rico chapuzón en la piscina natural acá lo único que hay que hacer es relajarnos y olvidarnos de todo por un instante quiero de lo que aún no conoces de la belleza de nuestros mares te invitamos a que venga y te sumeja con nosotros es algo impresionante así que visítanos y no te arrepentirás no te vas a arrepentir ya que español actualidad adventure ha diseñado todo un protocolo para cuidarte en medio de esta pandemia nosotros hemos endurecido bastante el protocolo nuestro el distanciamiento toma de temperatura geles con alcohol distribuidos en distintos espacios uso de mascarillas por parte del personal cada 14 días tenemos pruebas de cobi hoy nos hemos hecho las pruebas de cobi todos en un centro médico en 14 días volveremos a repetir no hay dudas de que las costas de bávaro y puntacana son de las más hermosas de nuestra nación y acompañar las excursiones como éstas resulta una experiencia sin igual los que no los conozcáis es una visita obligada los que hay habéis venido pues que habréis podido disfrutar de los placeres que ofrece puntacana y que aquí los esperamos con los brazos abiertos español acuerdos adventure en bávaro todo un mundo de diversión garantizada en alta mar